En tus afanes y tu dolor Dios cuidará de ti Bajo las alas de su amor Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá Dios cuidará de ti nada te faltará Si desfalleces en tu labor Dios cuidará de ti Si ves peligros en el redor Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti y por doquier y por doquier contigo irá Dios cuidará de ti nada te faltará Nunca en la prueba sucumbirás Dios cuidará de ti en su regazo te apoyarás Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Dios cuidará y por doquier contigo irá Dios cuidará de ti nada te faltará Amén.